Mi nombre es W. Clement Stone, uno de los gerentes generales de Napoleon Hill Associates. Es un placer para mí poder presentarles a Napoleon Hill. ¿Cómo están? Cuento muy contento de tener esta visita personal con ustedes. Pueden tomar asiento, por favor. Y ahora, permítanme pedirles que olviden todos sus problemas y se relajen mientras les muestro la llave maestra para abrir la puerta a cualquier oportunidad que su mente pueda concebir. La llave maestra consta de 17 principios, el primero de los cuales es definir un propósito. Justo aquí, al principio de nuestra visita, voy a hacerles una promesa. Si ustedes deciden firmemente lo que más desean en la vida y lo escriben en un papel para que pueda leerse, yo les daré la llave maestra que les abrirá la puerta para lograr sus deseos, sin importar lo que sean. El momento indicado para que yo les entregue esta llave maestra dependerá solamente del momento en que ustedes estén dispuestos a recibirla. Este es el primero de 13 mensajes que yo les entregaré. Ahora, en cada mensaje, describiré la llave maestra en términos que ustedes puedan comprender, si es que ustedes están listos para hacerlo. Y ahora, les daré la primera pista, ya que la naturaleza de la gran llave maestra es la responsable de todos los grandes logros en cada uno de los llamados en todas partes del mundo. Por favor, escuchen con atención lo que voy a decirles, porque tal vez ustedes descubran el secreto de la llave maestra en esta primera visita. Ustedes pueden obtener su primera pista de la naturaleza de la gran llave maestra cuando yo les diga que los psicólogos han descubierto una ley natural que es la base para todo éxito personal. Yo puedo describírselas en una oración corta para que ustedes puedan comprenderla. Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, la mente la puede lograr. ¿No es acaso una declaración profunda? Ustedes notarán que no dice nada acerca de la necesidad de educación, sino simplemente que cualquier cosa que su mente pueda concebir y creer, su mente podrá lograr. Ahora, si ustedes quieren evidencia de que la mente puede lograr cualquier cosa que se pueda concebir sin tener los beneficios de la educación formal, tendrán que recordar que Thomas Edison concibió la idea de convertirse en inventor y vivió para convertirse en el científico más grande en el campo de la invención con tan solo tres meses de formación académica. La primera vez que escuché a Andrew Carnegie describir esta ley natural que hace posible que ustedes, cualquier persona y yo, podamos determinar nuestro valor en la vida y conseguirlo, estaba tan entusiasmado al respecto que comencé a investigar sobre el poder que había detrás de todo esto y mi curiosidad finalmente me permitió descubrir la llave maestra que les revelaré si ustedes están listos para recibirla. ¡Gracias!